...y en terminados color verde, ¿vai? ¿Estamos preparados? Bueno, pues cuadrillas... ¡Aaah, mamá! ...aplauso a estas tres cuadrillas que están preparadas en la rampa y a lo de tres, ¿vai? ¡Bat! ¡Bit! ¡Tayru! Me están puertando, decía que se iban a poner. ¡Señor, mira, mira, que no se sube! ¡Vamos, Ady! ya no ganamos no no ahí va el otro por él se va a tirar a por él hombre es suyo venga ya tenemos banderín verde levantado y en este caso entrevinados que no van a utilizar los pies no van a utilizar los pies únicas y exclusivamente en la ciudad se va a tirar es el olmo tío es que y mules alonso venga chicos lo malo del cocodrilo es eso que te va a tender a dar a los pies vamos 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 ay ay que me mueves ya está llegando el primero a los chicos de South Pacific llegando a la rampa y justo unos metros un poquito más atrás y ya está bueno a este lado hay una salida cuidado cuidado ahí ahi 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 ahi